De cara al inicio luego del receso escolar, las actividades que se han llevado a cabo desde el Consejo Escolar y en forma conjunta con el municipio, más precisamente con la Secretaría de Obras Públicas, fue la refacción de los dos comedores, del comedor escolar centralizado, que se refaccionó toda la cocina a nuevo, se instalaron mesadas, se realizó cañería de agua, se hizo el recambio de cerámicos, de bachas, de griferías. Esto, como comentaba en alguna otra nota, es una obra que llevó adelante el municipio con personal de la Secretaría de Obras Públicas, a quien agradecemos porque trabajaron denodadamente para que en estos 15 días el comedor pudiera estar totalmente refaccionado y poder dar inicio en este nuevo tramo del ciclo escolar. Y en otro de los lugares donde se llevó a cabo una refacción es en el comedor de la localidad de Las Armas, en el comedor del ZUM de la Escuela Número 13 y de la Secundaria Número 3. Allí se realizó una obra de mayor envergadura porque también hubo que cambiar lo que tenía que ver con el silorraso de la cocina, se hizo instalación de luz, de agua, cambio de mesadas, bacha, grifería, instalación de agua nueva, desagües cloacales también a nuevo. Y bueno, también allí el personal municipal de la Secretaría de Obras Públicas llevó adelante esta labor, como comentaba, en estos 15 días del receso. La verdad es que desde el Consejo Escolar estamos muy conformes y las escuelas también porque esta es una obra que venía postergada por mucho tiempo y que tiene que ver también lo que hace al funcionamiento y de los comedores. Bueno, y en otro orden de cosas, en el mes de agosto, como una novedad desde el Consejo Escolar, se lleva adelante la inscripción al listado de aspirantes a porteros. Este año con una nueva modalidad donde los aspirantes deben ingresar a través de la página del ABC, los que ya tienen usuario y aquellos que no tienen usuario deben acercarse al Consejo Escolar. Sí, también por mayor información pueden acercarse al Consejo en el horario de 8 a 18 horas, de lunes a viernes. Habitualmente esta inscripción se realizaba en el mes de septiembre y bueno, con esta nueva modalidad la provincia ha adelantado el calendario de inscripción para el mes de agosto y esta nueva implementación que se hace a través del portal ABC. Pero bueno, como les comentaba, cualquier inquietud que tengan, que quieran saber acerca de esta nueva modalidad, pueden acercarse al Consejo Escolar donde van a ser asesorados por el personal del Consejo.